Pero cabildo abierto, vamos a hacer una cosa. Roberto, no mandamos presentación, seguimos de largo y si no nos quedamos sin tiempo, ¿está? Vamos arriba. ¡Palo vía a la bolsa! ¡Palo vía a la bolsa en este momento! Sí señor, sin presentación. Le quería decir, Gustavo, Gustavo Antonio, que cabildo abierto también tiene parte de ese discurso. ¿Me vas a hablar hoy justo de cabildo abierto? ¿Y por qué no? ¿Hoy justo me vas a hablar de cabildo abierto? Voy de vuelta, voy de vuelta. Te llevé la chance para que pongas otro ejemplo. ¿Hoy me vas a hablar de cabildo? ¿De cabildo? Sí, buscálo en el Google. ¿Hoy me vas a hablar de cabildo? ¿Y por qué no? Sí, podemos hablar de cabildo, al contrario. ¿Verdad? Que lo sacó Radio Universal, ¿eh? Sí, pero por supuesto. Lo sacó Radio Universal, bien Radio Universal. Bien, Pablo Fernández, me gustó. Escuché el audio de la llamada por teléfono de Pablo a la que fue beneficiada con una vivienda. Me gusta que se estén destapando ese tipo de cosas por parte del periodismo independiente como Pablo Fernández y como Radio Universal. Yo quería hablar de eso porque eso es lo que le hace mal a la política. Yo soy un tipo que creo en el sistema de partidos políticos. Creo en la democracia. Me parece que está bueno para una sociedad estar en un sistema de partidos políticos. Pero este tipo de cosas como que dinamitan la credibilidad de la gente. ¿De la gente o de los políticos? No, dinamitan la credibilidad de la gente para los políticos. Ah, bien. ¿No? Bien, bien, lo entiendo. Lo entiendo la idea. Discutimos si el director de convivencia usó tique de medicamento en el hospital policial. Él sale a decir que son tiques falsos. ¿No? Entramos en esa política, en esa polémica absolutamente secundaria. A ver, pero esa información sale de preve, sale de preve. Pero, por supuesto, yo no estoy diciendo que... Pone la prensa. Pero, pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque los políticos tienen ese tipo de actitudes que le hacen mal al sistema de partidos. Tienen necesidad. No sé qué va a terminar porque ya te digo, Santiago González dice que son tiques falsos. Pero, yo le creo a los periodistas siempre, ¿no? Digo, por un tema de... Y le creo siempre a los periodistas. Ah, me interesa eso. Le creo siempre a los periodistas. ¿En todos los casos le crees al periodista? No, no en todos los casos, pero en este caso de periodismo de investigación... Y si sale de Santo Iseña también le crees siempre al periodista. En este caso de periodismo de investigación, en el caso de periodismo de investigación... Elegí los casos, entonces. Le creo al periodista. Elegí los periodistas, entonces. Le creo al periodista, le creo al periodista. Y bueno, pero a vos te gusta más o menos un periodista? ¿Te gusta más o menos un programa de televisión? ¿Te gusta más o menos un político? ¿Te gusta más o menos un político? Entonces, no siempre le crees a los periodistas. Entonces, lo que acabas de decir es que, parate, ¿te gusta más el político? En este caso... A poner un político te gusta más el periodista porque sos el periodista. En este caso, estamos hablando de los tiques de medicamentos, le creo siempre al periodista. Mirá, si comes con nosotros, no quiero verte el lunes con Gustavo Sáenz. ¿Cómo voy a comer con ustedes? Pero, por favor, no me dan ni para arrancar el primer round con ustedes. Suena la campana de la pelea y ya están en la lona. Pero elegí, o sea, en realidad, en realidad, pará, te voy a explicar. Dijiste un montón de cosas que terminás diciendo nada. Porque te vas diciendo, en este caso, elijo al periodista. En este caso, porque me preguntaron... Pero si el político te convence, elegís al político. No, yo dije eso. Sí. Y, en este caso, sí, sí. Porque si te estamos diciendo que sí, siempre le crees al periodista, quiere decir que si hay un informe de Santo Inseña, le crees al periodista. En este caso, le crees al periodista. En este caso, de periodismo, de investigación... Porque elegís el sector de donde viene el periodista. ¿Por qué? No elegís la investigación. Si yo no hablé, si yo... Pero si yo no dije que no le crees a Santo Inseña. ¿No le crees a Santo Inseña? ¿Siempre le crees al periodista? Pero cuando hace... Yo te vi muy crítico acá. Pero cuando hace... Pero, no, cuando hace informe serio, ahora, si espera febrero, carnaval, para grabar lo que dice en la murga, y hacer un informe sobre lo que dice en la murga, en contra del gobierno, no es periodismo serio. Pero no es contra un político. No es periodismo serio. No, pero, ¿cómo no? Es contra el carnaval, no contra un político. No, es contra el carnaval, contra el Frente Amplio, contra todo el carnaval. Pero si el carnaval es inclusivo, no es Frente Amplista, el carnaval. Bueno, y para mí, eso sí. Según serio, ¿no? Para mí es así, pero para Santo Inseña, no. Siempre el carnaval es a favor del Frente Amplio. Pero en este caso, ya me estás cambiando el tema. No, no, esto es cambiando el tema. Pero es sobre investigación. Y vos ya metiste al carnaval, que no tiene nada que ver. Visto, lo que te quiero aclarar es que cuando Santo Inseña hace informes serios de temas realmente... Contra un político. De temas realmente importantes contra políticos. Y le voy a querer siempre el trabajo del periodista. Siempre. Ahora, hay informes que... No importa para el lado que sea. Pero para mí no importa para el lado que sea. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Pero me llevaron a la polémica de los periodistas que yo no lo quería tener. Yo estoy diciendo la de los políticos. La de los políticos. Polémica por tique de medicamento en un hospital que no se sabe bien si se puede utilizar o no. Ahora resulta que tengo cupo para entregar vivienda a quien a mí me parece... Bueno, vamos con eso. Le parece... Puede y debe rendir más, dice Montevideo Portal en este momento. Explicación de Moreira por entrega de vivienda generó malestar en ejecutivo y oficialismo. Legisladores blancos y colorados consideraron que es una situación complicadísima y que están a la espera de las explicaciones nuevamente. Pero el garrón que se está comiendo el gobierno con esta situación es un garrón importante, ¿no? No sale de una para meterse en otra. Porque desde que apareció la afera Azteciano luego de Azteciano cuando bajaban un poco las aguas con Azteciano apareció lo de Penadez. Cuando lo de Penadez... Bueno, todavía no ha bajado las aguas. Al contrario, están up las aguas de Penadez. Aparece esto de Irene Moreira. Esto salió en búsqueda. Parece que todo lo publicó en búsqueda. Pero lo último que se sabe es que... Bueno, parece que se lo dio directamente. Se dio las explicaciones ayer en vivo. Pero está claro que ayer la mandaron a dar las explicaciones. Claro, pero ¿qué pasa? Dice que tiene su explicación, dio su explicación. El tema de que ella dijo que era una mujer sola. Era una madre de familia, una jefa de familia. Y hoy se conoció que es empleada de la noticia. De la mañana, perdón. De la mañana, del diario de propiedades de Manini. Pero está bien, pero las 125 familias que se fueron del sorteo de esos apartamentos sin tener la suerte de tener la vivienda adjudicada, ¿no son familias necesitadas? Sí, obvio. Se postularon y reunieron los requisitos. ¿Por qué fomentar que políticos o políticas tengan la posibilidad de adjudicar a su criterio algo tan importante como es la vivienda? Eso dinamita la credibilidad, te reitero, en el sistema político. Hace mal. La reacción tuvo que haber sido... Se elimina el otorgamiento a la vivienda a esta ciudadana. Tuvo que haber sido la reacción de forma inmediata. El presidente de la República le tuvo que haber dicho a la ministra deshacé esa vivienda otorgada. Pero además... No quita que no la precise de verdad. Ese es otro tema. Igualdad de condiciones. No quita que no la precise de verdad. Es otro tema. No estoy cuestionando porque... Y que lo estén necesitando de verdad. Porque no conozco la situación de la ciudadana y debe estar necesitando vivienda propia como la gran mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. ¿Sí? En eso no me meto. Pero además, cuando la mandaron a dar las explicaciones a la ministra y salió en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, a mí me pareció algo desagradable escucharla decir yo lo único que digo o lo único que planteé fue cuál era mi intención. Después lo que resuelven son los técnicos. Sí. Se arma la bataola. Por WhatsApp y todo. Se arma la bataola general. Salta el tema y lo primero que hace la ministra es ah no, yo dije mi idea nada más. Los responsables son los técnicos. Así renunció el número 3 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Bueno, él dijo que no fue por eso. Ah, qué casualidad. No renunció por eso. Qué casualidad. Cuatro patas con una cola. Presentó la renuncia el día anterior. El día anterior. ¿Y qué? ¿A vos te parece que en el ámbito político no se sabe la noticia que van a saltar días anteriores? Yo te digo lo que pasó. No, pero sos un incrédulo. El que opina son vos. Sos un incrédulo. Sos un incrédulo. Yo cuando hablo con los dirigentes de fútbol le creo la mitad de las cosas que me dicen. Sí, vos solo le crees a los periodistas, dijiste recién. A los que hacen informes serios. Cuando hay informes serios. Según tu criterio. Cuando hay informes serios. Yo dije que solo TV Ciudad y La Diaria. No estoy diciendo eso. Me estás queriendo meter en una confrontación que no vine a confrontar con periodistas. Yo no quiero que confrontes. No, ya veo. Porque te veo venir. Yo dije de La Diaria. Claro. Yo dije algo de La Diaria. Dije algo de N24. Pero lo que te quiero decir es que a vos... Al contrario. Arratamos con Pablo Fernández. En Universal que no tiene nada que ver con la política partidaria. No, no, pero estoy... Y me metes lo mismo. ¿Sabes lo que te voy a meter? ¿En dónde? No, no, no. Lo que dice Elvichi parte de lo que dice Elvichi. Es lo que te estoy diciendo. ¿Qué? Es según de dónde venga. Porque si a vos... Es según tu criterio si te parece serio el informe de Santuiceño o no. No, los informes de Santuiceño te puede... A ver. Bueno, y los que... Son serios. Pero el criterio... Que vos digas que son cegados es un pensamiento tuyo. Yo dije cegado. Utilicé esa palabra. ¿Y por qué no son serios? Utilicé la palabra. A ver, ¿por qué no son serios? Porque no son objetivos. Cuando digo que no son serios es porque a veces trata temas que no están en la dinámica y en la profundidad del debate de la gente. ¿Cómo cuál? Andate a cagar. No, pero ¿cómo no? ¿Pero yo por qué no me quiero meter con el trabajo? No, ya veo. No, pero yo no sé. La cartelera de Chanta. Sí. ¿Y qué? Son denuncias de la gente que ellos van seleccionando. Que ellos van seleccionando y van... ¿Qué no te parece creíble los Chanta? Los Chanta no son Chanta. Sí, no sé. Yo qué sé. Un programa con el nivel de periodista que tiene tanto diseño... Para capaz que no te gusta el informe. Puede estar preocupándose más de otras cosas, ¿no? Más profunda. Temas importantes que le hacen a la vida de la gente. Yo te entiendo. Yo qué sé. Es mío punto de vista. Pero hay veces que tampoco se puede ir a la vida porque también te lleva mucho tiempo y vos tenés que hacer un programa semanal, calculo yo. Digo, pero hay que reconocer que te puede gustar más, te puede gustar menos, unos informes que te pueden salir mejor, otros peor. Hay algunos que dicen que son sesgados, hay otros que dicen que no. Digo, pero la realidad es que es el único programa de periodismo, de investigación que existe hoy día. Y capaz que si no se va... Puede ser dos cosas. Una es la visión que vos tenés, que puede ser que no se afronte seriamente problemas mucho más serios y que son de gran interés de la gente. O capaz que se quiera hacer... Es el único programa de investigación que hay y capaz que en los canales privados, ¿no? Sí, lógico. Por eso. ¿Y qué otro programa de investigación? A ver, ¿qué periodístico de investigación? Bueno, yo por ejemplo, no sé, en TV Ciudad, en Lado B. Lado B es en entrevista. Bueno, pero... Lado B es en entrevista, no son en periodismo. No, pero hay informes también. Pero una cosa son... Está bien, pero por eso te digo. Bueno, pero bárbaro. Bueno, Lado B, la letra chica. Lado B es una entrevista. No, pero ¿qué? La entrevista no es investigación. Es una entrevista. No, no es una entrevista. Pero ¿cómo no? ¿A qué traes? ¿A qué traes? Pero ¿por qué no traes? No, no, no. ¿Pero cómo no? Si no lo estamos todos los programas periodísticos, son todos... Nah. Entonces me va a decir que por qué me canales más es un periodístico. No, no es un periodístico. Me decís la letra chica, que pone un tema arriba de la mesa y lo lleva adelante y trae especialista y lo habla, te la llevo. Lado B es una entrevista mano a mano donde intentan, bueno, conocer a la persona y desarrollar distintos tipos de temas. Pero no es un periodismo de investigación. Si no, todos los programas periodísticos que llevan a un invitado serían periodismo de investigación. Pero ¿qué sería un periodismo, digo, de investigación? Trabajar, hacer un informe, que se den datos. Exacto, que se den datos, que se vayan hasta con una cámara oculta, como lo hacen a veces. Pero ¿y a vos te parece que hacer una entrevista? Eso es investigación, investigar. Pero ¿a vos te parece que hacer una entrevista? Pero una entrevista no es investigar. ¿Cómo que una entrevista no es investigar? Pero yo hago entrevistas acá y yo. Pero vos tenés que prepararte. Pero una cosa es preparar una entrevista. Hacemos lo que podemos, periodismo de investigación. Hacemos lo que podemos, periodismo de investigación. Levante, me voy, ahora. No, pero ¿a quién trae? Pero una cosa es preparar una entrevista. Pero una mina celeste. Y bueno, ¿y eso qué fue? La oral deportiva es periodismo de investigación. Pero no es investigación. No es investigación. No. No es investigación. Es periodismo. Es periodismo. Puede ser. Bien, bueno. Pero periodismo de investigación es lo que hace esa noiseña. O sea, hacer entrevistas. Pero, por ejemplo, hay algunas secciones de algunos programas que también hacen periodismo. Por ejemplo, ahora M24 con el tema de Eduardo Pre, la sección de esa tapadita que hacen. Sí. Eso es periodismo de investigación. Sí, ese te gusta. Nadra lo hizo un tiempo también. Pero pará. Nunca lo escuché. La letra chica hace investigación. Pero prevé cuando empezó en M24. Hace 15, hace 10 días. Por eso. Nunca lo escuché. No puedo definirlo. La pecera también hace periodismo de investigación en algunas secciones. Exacto. Pero está. Pero no es todo periodismo de investigación. No, pero yo estoy diciendo que es todo periodismo de investigación. No. Bueno. Estás teniendo discrepancia en lo que uno considera. Entrevista es un periodismo de investigación, una entrevista. No, y no. Y a mí me parece que para hacer entrevista vos tenés que investigar. Pero no tiene nada que ver con ser público de investigación. No, sino el parámetro del periodismo de investigación no existiría en este país. O sea, todos los periodistas son del periodismo de investigación. Y a través de la investigación. A través de la investigación se conocen cosas que no se saben. Eso sí que es. Bueno, es para destapar. Búsqueda es investigada. Es para destapar, pero no es únicamente para destapar. ¿Y para qué es un periodismo de investigación? Y para que la gente tenga más de una... Periodismo de investigación. Para que la gente tenga más de una visión, además de la propia, sobre determinadas circunstancias que se dan en la vida... No, eso es información. No, no. En la vida cotidiana. Yo qué sé. Pongo un ejemplo básico. Ponga, ponga. ¿Por qué sube el boleto? Sí. ¿Por qué sube el boleto? No sé. Hay alguien que tiene que investigar cómo se compone el precio del boleto. No, pero eso no. Eso es información pública. Porque vos entras a la intendencia y te dice cuánto subió el boleto y cuándo sube. No seas periódico. No, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto no? ¿Pero por qué? ¿Y por qué sube? Pero te da la información porque la información es pública. El periodismo de investigación es otra cosa. Periodismo de investigación es investigar. A mí me parece que la entrevista no es... ¿Vos estás hablando de periodismo de denuncia? Es una parte de la investigación. Periodismo de investigación... ¿Vos estás hablando de periodismo de denuncia? ¿Yo voy a denunciar determinada situación? No, no, no. No, no. No, porque Santo Icedia en este caso muchas veces ha hecho sin que le sea una denuncia. Ellos ponen a investigar. Por ejemplo, periodismo de investigación lo que hizo... Me acabaste de decir que lo hace porque la gente denuncia. No, eso es el cartelera de Chanta. Pero tiene otras secciones también. Por ejemplo, periodismo de investigación fue lo que hizo Patricia Madrid con Raúl Sendik. Sí, claro. Eso es periodismo de investigación. Sí, claro. ¿Qué hizo? Sospechó. Vio la beta para acá. Hizo, averiguó, llamó, pa, 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 pa. Buscó datos. Le presentó todo y lo sacó. Eso es periodismo de investigación. Yo igual siempre pienso que el origen... ¿No te gustó la investigación de Patricia Madrid? No, ¿quién dijo que no? Yo te pregunto. No, no, nada que ver. Nada que ver. Te pregunto. ¿Qué te pareció mal eso? Yo lo que digo es que el origen de todo siempre es porque alguien pasa un dato. Exacto. O porque aparece el dato, ¿no? No, también aparece el dato. El dato aparece. Yo no creo en las casualidades. Es una visión muy grande de la vida. O sea que vos pensás que el periodista no tiene la avidez de saber a través de ese dato llegar a... Cuando yo tengo la avidez por un tema es porque recibí algo, mirá... Porque encontraste el dato. Vos como periodista deportivo, muchas veces no tenías una punta porque te la dio determinada entrevista. ¿Y no fuiste a buscar el dato? Pero Richi... Pero porque... ¿Me está ya vos que sos periodista? Llamo por teléfono a un dirigente y el dirigente me dice... Mirá, llamo por teléfono porque es una mecánica diaria, ¿no? No, pero... Para averiguar información, como dice Richard Galeano. Y capaz que me tira algo y yo a partir de eso descubro otras cosas. Pero es lo que yo pienso. Para mí siempre es porque alguien te tira el dato. Alguien te tira algo para que vos lo puedas desarrollar. Yo no voy caminando por la calle. Lo que vos decís es verdad. Yo no voy caminando por la calle y se me ocurre por generación espontánea. Ay, mirá, voy a investigar al cachorrón. Ah, yo creo que sí, pasa. A ver cuántas acciones tiene el cucho. Pasa, sí. Pasa eso. Pasa eso. Yo creo que no. O sea que, por ejemplo, si vos estás escuchando una entrevista laboral deportiva... Y a través de una respuesta que le dan a... Y recibo el dato. Y bueno. Recibo el dato. Escucho el dato. Y bueno, pero eso es lo que te genera buscar... Por eso, escucho el dato. Pero no te llevo de casualidad. Porque vos estabas escuchando el programa. Vos no sabías que te iba a llevar el dato. Pero no estoy sentado y digo, che, ¿por qué habrá venido Bielsa? ¿Vio lo que pidió Bielsa? ¿El requisito que pidió Bielsa para firmar? ¿Usted qué periodista deportivo? Que le cambien el nombre al baño de Océano o cuál. ¿Qué requisito? ¿Quiere dirigir el 2024 el preolímpico? Ah, el preolímpico. Sí, claro. Sí, sí. Está bien, ¿no? Tabárez fue a dirigir los Juegos Olímpicos de Londres. Fracaso total. Cuando no había dirigido la clasificación en los Juegos Olímpicos. Se quiso hacer el pictola y así le fue. Tabárez entendió que el sub-23 este olímpico era parte de la selección mayor. Sí, pero no dirigió el preolímpico. ¿Cómo? No dirigió el preolímpico. Por eso, no dirigió el clasificatorio. Y fue y dirigió. Y bueno, me parece que el sub-23 en el fútbol sudamericano es casi una selección mayor. Por la característica del fútbol sudamericano. Lo que pasa es que no era sub-23 tampoco, ¿no? Era sub-20. La clasificación era sub-20. Era el sudamericano sub-20. Claro que clasificó Berseri. Exacto. Exacto. Bueno, estamos en la hora. No tenemos que ir. Ya no tenemos que ir. No tenemos que ir. Hablamos de ideas, hablamos de todo. Pero se me pasa volando los jueves. Se me pasa volando. Se me pasa volando. Se me pasa volando. Y arranca muy cuarto. Es la mejor columna del programa, ¿no? Aparte de la sexóloga. Es mi ídola. Sí. Carla. Es mi ídola. Carla. Carla una fenóloga. Y Gustavo Salle no, la de Pablo Callafa no, la de Danielo no. Bueno, Danielo no soy objetivo. Yo tengo estima mucha por Danielo. Pablo Callafa, cada vez que dice algo importante, lo tiene que venir a aclarar al otro día. Y bueno. Y ya, bueno. Pero es importante. Salle. Perdón. Háblele a su cámara y prometa qué va a hablar y cómo va a ser el debate del próximo lunes con Gustavo Salle hablando. Lo único que le voy a decir a la cámara. Y hablando. ¿De género también es el debate? Sí, vamos a hablar de género. ¿Vamos a hablar de género? ¿También de género? Sí, porque vos dijiste, pará, antes de decirle a la cámara, vos dijiste acá que Salle es un cavernícola. Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Que vive en las antípodas. Había un habitante del complejo de Pedro Picapiedra que estaba en este programa. Que se nota más. Ah, era rodicina. Y piñata. Bueno, y piñata. Pará. Pero lo que yo quiero que vos digas, o sea, vamos a hablar de eso, porque vos decís que es un cavernícola, pero además vamos a hablar del agua. Y otras cosas más que seguramente surjan. Que la gente quede tranquila que el lunes, desde mi lado, van a ver cosas concretas, hechos objetivos, y se va a hablar de forma seria. De mi lado. No puedo asegurar que del otro pase eso por lo que estoy escuchando de un tiempo a esta parte. Salle no es serio. Lo tengo que decir ahora o lo digo el lunes? Decirlo ahora. ¿Te gusta? Salle no es serio. Salle no es serio. Venga, venga en el lunes. Venga en el lunes. Vos se no, usted va a venir el lunes. Vos venísse el lunes. Voy a venir el lunes. Porque él no tiene que venir. Voy a venir. Pero, pero, ¿cómo no va a venir? Eh, Vichy, ¿va a venir el lunes? Bien, pedo. ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay que venir. ¿Eh? Hay que venir. No, en esta hora metete vos solo. No, me metió Richard Caliado. Me metió Richard Caliado. Porque tenía que ser columna deportiva. Pero no. Tengo que hacerlo con una deportiva. Que la deportiva la pido. Que la suerte te acompañe. Pero, por favor. Perdón, ¿quién gana? ¿Richy o Salle? Yo vengo con la verdad. Yo vengo con la verdad. Salle, ¿qué para ganar? ¿Y que miente? ¿Salle miente? Yo vengo a hablar de los temas que sé. ¿Y Salle no sabe los temas que habla acá en su columna? Por supuesto que no. Salle tiene una paleta de temas que no tiene la menor idea de lo que significa. Que viene con el foro de Davos y el Kissing. No tiene la menor idea. No tiene la menor idea. Ahora lo único que falta que diga el lunes es que a Putin lo quiso matar también la agenda 2030. El foro de Davos. El foro de Davos. No tiene la otra palabra. ¿Cuál fue la otra palabra? Homo, lesbo, comunismo. ¿Te das cuenta que...? Pero bueno. ¿Vas a hablar del homo, lesbo, comunismo? No, yo no porque no tengo idea de lo que es. La gente no tiene idea de lo que es. Homo, lesbo, comunismo dice que... Ese mira al espejo todos los días, Salle, se mira al espejo todos los días y dice ¿Hoy qué palabra pudo inventar? Inventa palabras. No tiene contenido, no tiene fondo. No, no, no. Y le voy a decir algo a Salle el lunes que él no debe tener ni la más remota idea. ¿Sí? Hasta pudimos ser parientes con Salle. No, no, no. Pudimos ser parientes, familiares con Salle. No, no, no. Eso se lo voy a decir el lunes. Ah, se lo va a decir el lunes. A ustedes se lo digo ahora porque cuando termine el programa ustedes van a preguntar enseguida. El por qué. El por qué. El por qué. El por qué. El por qué.